Saludos, Kikosis, Ricardo Cusano está con nosotros, él iba a venir la semana pasada, pero nos dijo, te tengo un lomito, claro, me ibas a comprar un Ferrari, tenías preparado, ven, te vamos para la Mercedes, a la Torre de Jalisco a comprarle un Ferrari, y yo, yo vi, porque a mí cuando salió la noticia del Ferrari te voy a decir una cosa, lo que me dio envidia, en Venezuela tú eras muy chiquito, fíjate que yo que soy más joven que tú, en Sabana Grande, ahí donde está el Gran Café, donde estaba la Saboy, ahí vendían Rolls Royce, imagínate tú, tú comprabas tu Rolls Royce y te, bueno aprendí, venía un técnico de Inglaterra y te lo arreglaba, de manera que hubo unas épocas en que había Rolls Royce, Ferrari, Macerati, ahora todo es un cuento, yo vi un Twitter tuyo, diciendo, bueno, ¿qué es esto, chicos? Nos vamos a ocupar de esto, y todo el mundo, ¡ah, qué río, qué río! Hasta Guaidó salió, ¡oye! Cuando era un finio. Este puede ser psíquico, primero gracias por la invitación, fíjate, con el tema que pones, ¿no? Primero, toda la población y las redes, bueno, insultando y con el tema Ferrari, cuando deberíamos estar hablando es de, primero, que haya todas las marcas del país, que haya todas las gamas, que haya crédito, que la gente el salario le sirva para planificarse y comprarse su carro, pero que después haya capacitación para que haya más mecánicos y servicios, que haya seguridad jurídica para la propiedad privada y física para el carro que te compre y lo puedas parar en la noche y no te lo roben, que además las carreteras sirvan, que hayan gasolinas en todo el país, que haya aceite y que bueno, y que después cada quien, si se puede comprar un carro, las calles no tengan hueco, las calles no tengan hueco, y si quieres no, no te compras el carro, te compras una bicicleta, y si no te montas en un metro como con aire acondicionado, y si no te montas en un autobús que pase a la hora que tiene que pasar y en buenas condiciones, esa debería ser la discusión, pero además, miren lo que es el poder de los medios, ¿no? Y las redes, lo que puede, para bien o para mal, pero además, no es por defender a nadie, pero resulta que los empresarios que tienen la marca son empresarios que tradicionalmente la han tenido, y si no la reabren van a tener problemas porque son representaciones que tienen unos tiempos de vigencia, en fin, el tema no es si entra una marca poderosa, reconocida, de lujo o no, el problema es que lo que tenemos que tener es igualdad de servicios para toda la población y equidad de oportunidades, y que cada quien con su esfuerzo se compre el Ferrari o el carro que le dé la gana, esa debería ser la discusión de este país, del país político, del país institucional y sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Ahora, fíjate, ayer leía que los vuelos para los Roques y Margaritas los paralizaron, yo estaba en Margarita de Navidad, fui a descansar porque tuvimos la campaña de entrada y la gente de Margarita estaba esperando que abrieran para que el turismo les ingresara lo que no ingresó durante el año, pero inmediatamente apareció la tercera ola del coronavirus, que es más peligrosa, está infectando a todo el mundo, los números de contagios son angustiantes, y bueno, cerraron los vuelos, y entonces, la primera semana de enero, semana radical, y toda la gente buscando cómo salir, yo me vine en el Ferrari, el Ferrari que había vendido 60% para preservar las distancias y las medidas de bioseguridad, bueno, infectaba hasta los tequeteques, pero la gente reclamaba, oye, pero en Margarita no hay coronavirus, deja que venga la gente, aquí el agua salada, hubo el caso aquel, ¿te acuerdas? De la escuela de béisbol, pero el propio gobernador del Ferro Díaz me dijo, aquí no hay cifra de armantes del coronavirus, porque esto es una isla. Ahora, es una trampa lo que ocurre con todo este fenómeno de la cuarentena, porque por un lado está, o te mueres de hambre, o no prospera la economía, o te infectas, pero lo cierto es que todo lo que está pasando en el mundo, ayer vi un video, Ricardo, de los cruceros, parados todos en Miami como si fueran chatarra, porque esa industria se perdió, pues. Entonces, viene una economía, después que pase la cuarentena, que ahora no sabemos porque la vacuna no va al tiempo que se regenera el virus, viene una economía terrible, que los que hablan de sacar a Maduro, de crisis, invasión, no se dan cuenta, porque ni siquiera leen, no se dan cuenta que lo que viene para el mundo es muy complejo, porque así como los cruceros, cantidad de empresas, el circo de su ley está cerrado. Entonces, en Venezuela, donde la principal industria del petróleo estuvo en fase de decadencia o de cambio, como quiera que la vea, en vez de meternos en el debate económico, estamos todavía con unos cuentos. Mañana el señor Biden asume la presidencia, y todo ese cuento de Trump, de darle fraude, no ganó un solo juicio para demostrar que le habían hecho fraude. Pero lo cierto es que mañana cambia el gobierno norteamericano, y hay unos venezolanos escribiendo en las redes, como invitaron a Carlos Vecchio, que Biden tiene que invadir a Venezuela. ¿Hasta cuándo la necesidad? Dios mío. ¿Hasta cuándo vamos a estar pajaritos preñados? Fíjate, Kiko, mañana obviamente cambia la correlación del mundo, entendiendo que los Estados Unidos, primera potencia, un poco de la visión, y ya lo han dicho, que lo que busca es que haya más, digamos, armonía entre la comunidad internacional con referencia al tema Venezuela. Pero especial y exclusivamente para que seamos los venezolanos los que tomemos la decisión sobre las formas de reinstitucionalización, la forma de reencontrarnos, la forma de respetarnos, la forma de quien ejerce los símbolos del poder, lo haga no solo para sus seguidores políticos, sino para toda una población, que se respeten los preceptos constitucionales, de derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, a la propiedad privada, a la libre iniciativa y al derecho a elegir, y también de que los otros, digamos, la propuesta de alternabilidad también esté enfocada y centrada, primero, en un discurso cercano a las necesidades de la gente, y segundo, de aspiración de poder, pero obviamente bajo los protocolos que deben ser. Eso, ojalá que mañana, bueno, el mundo se encamine hacia eso. Pero mientras todo esto ocurre, tienes la pandemia. Y en el marco de la pandemia, Venezuela, bueno, tenemos entendido que se han adquirido un grupo de vacunas que no es la cantidad que somos como población. Y ahí vamos a tener todos que participar en ver cómo hacemos para ayudar a que sean vacunas para los 30 millones o los 25, los que estemos aquí adentro, y no solo un grupo. Y en eso, Kiko, una primera propuesta muy puntual. La empresa privada está dispuesta a articular acciones para, por ejemplo, nosotros, como empresarios, adquirir las vacunas de nuestros trabajadores. Habrán algunos empresarios que podrán hacerlo por sus dimensiones, otros que serán más pequeños y les costará un poco más. Pero bueno, vamos a los organismos multilaterales que están dando financiamiento a fondo perdido para el tema. O sea, estamos dispuestos a ser una herramienta de soluciones y no de generación de conflictos. Porque, entre otras cosas, para que Margarita vuelva a tener gente, para que los centros comerciales, para que los colegios vuelvan a estar activos y, además, para que los maestros puedan ejercer su función y esperemos con un mejor salario y remuneración, necesitamos un país saludable, protegido. Y eso pasa también por tener la vacuna. Entonces, la cotidianidad no es autárquica. Es una cadena que puede convertirse en un círculo vicioso que hoy estamos viviendo por la conflictividad política válida. Por cierto, válida, pero no oportuna, por lo menos en el marco de lo que hoy estamos viviendo. Pero debemos cambiar eso, es un círculo virtuoso. Bueno, los empresarios estamos dispuestos a jugar en el círculo virtuoso, siempre en el marco de los preceptos constitucionales. Tu gestión del Frente de Fede Cámara ha sido innovadora en lo que tradicionalmente era Fede Cámara en política. Me han recordado a la mamá mucho. Pero hace innovadora, en diciembre hiciste un evento sobre conciliación, paz y el estudio de todas esas posibilidades que en el mundo han sido inventariadas muy buenas. Y además, la Asamblea Anual de Fede Cámara fue una obra de arte en términos políticos. La intervención de Baltasar Porras allí, a mí me da, yo lo he dicho por todos lados, de una belleza en cuanto a contenido humano. Ahora, mientras ustedes dicen que están dispuestos, vamos a darle, vamos a sacar el pez delante, vamos a luchar, vamos a pelear, el gobierno ha venido variando su discurso y abriéndose al tema económico y así, escondidito, pero en la ley, antibloqueo está expresada esa tendencia. Sin embargo, Maduro y Jorge Rodríguez están hablando de paz, de encuentro, de ver el país. Han ido accediendo a un discurso que viene de gente como la Iglesia y como el Fede Cámara, pero no vemos nada en concreto porque todavía hay mucha desconfianza. La gente dice, pero bueno, ¿cómo vamos a hablar con Maduro si está metiendo preso a este, cerrando medios y no libera a los presos? Y entonces no le creen, pero la política tiene que, la gente tiene que creerse lo que dice. Y por lo menos no puede ser el punto de partida, el que yo no te reconozco, tiene más bien que invertirse eso. ¿Qué ha pasado con el gobierno de ustedes? ¿Qué iniciativas se han dado de verdad, verdad? Pero eso me lo vas a contar cuando regresemos. Seguimos con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámara. ¿Qué ha pasado? ¿Los ha llevado el gobierno? ¿Hay algunas propuestas? ¿Hay algo que permita decir que vamos hacia inversiones del sector privado en áreas de la economía que ayuden a mejorar la situación? Fíjate, Kiko, en el marco de la pandemia nosotros nos hemos reunido varias veces y nos han convocado, y bueno, cuando nos convocan, entendiendo, así como vamos a pedir un permiso para mover un grano de arroz, que en este país no se mueve nada, sino con un permiso de los símbolos del poder, igual forma hemos ido cuando nos han convocado a discutir algunos documentos, como puede ser la ley de antibloqueo, con la cual fuimos muy claros y precisos de decir que el grave problema que trae es que emana de una instancia que nosotros consideramos ilegítima en la Asamblea Nacional Constituyente, etc. Pero lo que no es menos cierto es que el contenido habla de respeto a la propiedad privada, habla de llamar a la inversión, habla de un tema de equilibrio entre la inversión extranjera y internacional, y ante eso no podemos estar en contra, debemos procurar. Entonces, digamos, los puristas dicen, bueno, pero estás apoyando algo que emana. No estamos apoyando, estamos pragmáticamente entendiendo que aunque estés en contra de la naturaleza y de donde emana, al final la aplican. Y si la van a aplicar, tenemos que procurar que se haga en el mejor de los sentidos. Entonces, sí, hemos tenido en cuenta, se han discutido temas como, bueno, procurar una inversión que sea verdaderamente competitiva. Hemos además discutido temas, por ejemplo, cuando se ha hablado de la digitalización de la economía, ahí Consejo Comercio, Felipe Capozolo, la banca, han estado en reuniones constantes con los distintos ministerios, y decían, bueno, ¿cómo hacemos que esto sea viable? No por apoyar una propuesta política. Pues es que si no, Kiko, el conductor, el dueño de la camionetica que va de la Avenida Ordaneta a Tapetare, no puede cobrarle al usuario. Y el usuario no puede usar el servicio porque no hay sencillo. Entonces, bueno, esos son mecanismos que hay que hacer que sean útiles para la sociedad, que sean viables y que sean sostenibles en el tiempo. Y para que eso ocurra, tienen que sentarse los actores que hacen economía. ¿Y quiénes son? Empresarios, trabajadores y, por supuesto, bueno, quien ostenta y detenta los símbolos del poder. Lamentablemente, esas reuniones no se han traspolado a lo que tanto hemos discutido del sistema laboral, de lo que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo estamos pidiendo, que es el diálogo social tripartito, porque todo esto es muy bueno. Todo esto es como tener un Ferrari, sacamos de la digitalización, hay el mecanismo por SMS, por pensamiento, yo te paso dinero, si fuese el caso, en una organización avanzada, en el futuro más cercano. Pero si no hay dinerito para ponerle al Ferrari, si no hay gasolina para el Ferrari, ¿cómo camina eso? Entonces, tú necesitas, además de los mecanismos, tener unas políticas monetarias, fiscales y cambiarias, que te den claridad, que te den certidumbre y que le den poder de compra al Bolívar. Al darle poder de compra al Bolívar, al Bolívar o la moneda que decidamos tener. Y ese poder de compra tiene que estar traducido en salarios que le den calidad de vida al ciudadano. Pero esos salarios no pueden ser la carga que hunda a la empresa. Tiene que haber un equilibrio entre la inversión, la sostenibilidad de la inversión, el futuro de la generación de riqueza y la distribución de la misma a través de los salarios. Y eso en nuestra ley del trabajo, hoy, no lo tiene. Entonces, tenemos que sentarnos a repensar quizás el contrato más importante social que tiene una nación, que es una ley del trabajo, porque regula nuestras relaciones productivas, nuestra cotidianidad de empresario, trabajador y de ser todos consumidores. Entonces, al final de la historia, se están logrando cosas muy pequeñas, muy tímidas. Tú bien lo dijiste. En el anaquel del venezolano, de la vida venezolana, la desconfianza posiblemente es el artículo que más se consigue. Hay que desmontar desconfianza. Hay acciones, porque por un lado te dicen, vamos a abrir la economía, vamos a darle la oportunidad a la inversión. Y por el otro vuelven los cuentos de precios acordados, precios controlados, inspecciones de asfixia y no más bien de procurar un sano proceder de la economía. O sea, todavía hay conceptos y premisas que siguen estando ancladas en los errores del pasado, desde las políticas públicas, pero que hoy vienen acompañadas de un discurso de apertura. Bueno, aprovechemos este discurso de apertura para ver si incidimos aquí. Y para eso se hace solo sentándonos, como dijo el Cardenal Baltasar, no con quien queremos, sino con quien debemos. Y ahí nuestra institución está dispuesta a sentarse con los actores del sector público. Eso seguía que el presidente Atting Corp iba haciendo análisis. Me he botado, cuando. El último tiene que ver con el tema económico. Pero no solo se hubiere que el gobierno tiene que salirse de esas posiciones ideologizadas. Bueno, ya Maduro está haciendo algo, porque ya habla de izquierda trasnochada a esos sectores que no quieren diálogo, que no quieren economía, que lo que quieren es comunas y revolución al estilo cubano, ruso, toda esa cosa vieja. Toda esa cosa que pasó no solo de moda, sino que demostró ser muy poco productiva. Es porque el presidente que se cayó, porque a la hora de solventar los problemas de la gente no era como los chinos, los chinos sí se hablaron de eso. Y llegaron a, como dice Carlos Raúl Hernández, la vía más larga al capitalismo, por la vía del socialismo, pero ahí están compitiendo. Ahora, Maduro, yo he citado varias veces a Rodolfo Sán, es más, se lo cité a Maduro. Rodolfo Sán dice que tenemos que ir a este tipo de experiencias, a deslastrarnos de esas gríngolas, de esas cosas que nos dejan ver la economía tal cual, y enfrentarla para producir soluciones, porque la situación de Venezuela es de terror. Venezuela no puede seguir destruyéndose a sí misma en esta polémica por el poder, mientras la gente está viviendo cada día peor. Sí, a ver, Kiko, la discusión política, desde las visiones de gobierno y desde las visiones del sector, digamos, opositor, tiene que hoy profundizarse hacia las soluciones del drama humano y del drama estructural. Para que entonces eso sea la plataforma que nos permita solucionar el drama institucional. El problema es que, en algunos casos, digamos, esos planteamientos trasnochados de izquierda o de derecha, que solo van por la ideología, lo que nos lleva es por el camino de la amargura y la gente aún más con mayor precarización. Y sí, es verdad que tú ves zonas donde hay concesionarios con vehículos, hay restaurantes que están llenos, por decir, las Mercedes, bienvenido sea, porque eso está generando empleo, pero lo interesante es que esa bonanza abrace a toda la nación y no abrace solo a algunos. Y ahí es donde nosotros, las instituciones, tenemos que hacerle un alto. Primero, la relación a quien pueda pretender, desde la política o el ejercicio del poder, que las relaciones de ellos con la sociedad es una relación subalterna. No, es una relación entre iguales. Ellos tienen el ejercicio de una instancia de gobierno, representación de Estado, por una realidad electoral o, bueno, en nuestro país, por todos los problemas que tenemos, por toda la, digamos, la historia contemporánea. Pero son quienes ejercen el poder. Pero la relación no es subalterno. La relación es entre iguales. Y las soluciones entre iguales se construyen consensuándolas. Y ahí es donde, bueno, donde vamos a tener que seguir con este macán y escribiendo, no sé si sobre arena o labrando sobre agua, pero en todo caso, ese es el camino a transitar para tener soluciones sostenibles. Porque entonces la otra es que pueden darse situaciones sobrevenidas en favor de la economía, de lo social o de lo político, pero son sostenibles en el tiempo, son inclusivas, le dan verdaderamente certidumbre a la población de que quienes hoy están detrás de las cámaras filmándonos, con su salario van a tener mejor vida y van a tener una mejor capacidad de darle educación a sus hijos o de tener vacaciones, o de sencillamente ser venezolanos felices en un entorno feliz y no ser lo que somos, venezolanos felices en un entorno muy complejo y de tristeza en algunos casos. Enrique Márquez, que estuvo ayer con nosotros, decía que Luz, la Universidad del Sur, al igual que Udo, a Udo peor, a Udo la saquearon y a Luz le robaron todo. Pero todas nuestras universidades autónomas, que gozaban de un enorme prestigio académico, están paralizadas, no solo por la pandemia, sino que si van a abrir, tienen esta realidad que se les han quitado todo. ¿Y quién puede reponer todos esos insumos? Si ya el Estado no tiene plata, si la economía no da para eso, si más bien antes cuando salían las marchas pidiendo presupuestos, es que ese presupuesto, ¡uh! Ni siquiera el 10% ni el 20% ni el 30%, ese presupuesto ya no existe. Entonces, ya el Estado no puede con los servicios, la educación se ha venido a menos. Entonces, hay que pensar el país desde otra óptica. Dicen, ah, ¿cómo hacemos? Nos quedamos sin universidades, las dejamos sucumbir, o la sociedad las rescata y las pone como punto de discusión para que el gobierno, que es el que decide, las tome. Vamos a hablar de eso, porque no solo la educación, la sociedad venezolana se encuentra en un callejón. Cuando regresemos, vamos a decirle, abrimos la puerta para que salga. Ya regresamos. Seguimos con Ricardo Cusano. La educación, la educación tiene que entrar en una agenda de prioridad para el país, porque, ajá, no solo no puede funcionar, los colegios privados, las nóminas han subido y cuesta pagarlo, pero nuestras universidades públicas, la gran conquista de la democracia están todas saqueadas, cerradas, los profesores no ganan nada. Entonces, ajá, de que sirve, graduarse, además, pase ingeniero y ganar dos dólares. O sea, la educación, que es el motor del desarrollo, en Venezuela está peor que la luz, el agua, el gas, cualquiera de estas situaciones, que ya es triste. ¿Cómo hacemos ahí? Mira, Kiko, nosotros justo en este momento estamos desarrollando nuestro trabajo, digamos, para nuestra asamblea de entrega de gestión, que es un proyecto que se llama Prospectivas 2035, 2035-2040. Y básicamente, la diferencia entre un trabajo de prospectiva y planificación es que la planificación es de dónde estamos saliendo y la prospectiva es, bueno, cuál es el futuro deseable posible y entendiendo cuál es, cómo llegamos hasta allá, es distinto. Y ahí, bueno, han surgido en nueve autopistas del pensamiento, alimentos, conocimiento, medicina, comercio, tecnología, finanzas, etcétera, etcétera, ha surgido el tema de la academia, del conocimiento y de cómo sólo con ética, con principios, con valores de sociedad profundamente republicana, democrática y con el desarrollo de las capacidades podemos obtener entonces el tema de la computación cuántica, de los alimentos producidos, bueno, con innovación y transformación digital o con los procesos de seguro individualizados, no es lo mismo una póliza de seguro para Kiko que para Ricardo y el relote le dirá, mire señor, usted no hizo ejercicio hoy, como no hizo ejercicio hoy, eso va a la, te estuve porque tú nos estás cuidando, para llegar a esa tecnología todo pasa por educación y la educación tiene que ser repensada, nosotros necesitamos ciudadanos que estén más que preparados, dispuestos, porque la dinámica económica está cambiando la vorágine de la innovación y eso requiere ayudar a la academia, primero para que se adapte, eso es en cualquier país del mundo normal, pero en Venezuela además no solo tiene que adaptarse a esa volatilidad o esa vorágine de cambio, sino que además necesita soporte financiero, necesita que su autonomía sea respetada, que haya un modelo de país hacia el cual transitar, porque ese es otro problema, tú oyes la propuesta digamos de ejercicio de poder y si es solucionar problemas, pero hacia donde vamos, es que la meta es rescatar PDVSA y conseguir los 70 mil millones de dólares que dicen algunos expertos que hace falta para reactivarla, o la meta es vender servicios al mundo desde Venezuela y convertirnos en el principal exportador de alimentos, porque tenemos el clima, la tierra, pero más que el clima y la tierra, hay la disposición de quien lo hace, pero necesitamos innovación y transformación digital, te voy a dar un ejemplo Kiko, los Países Bajos, Holanda, exportó en el 2018 210 mil millones de dólares en producto agrícola y pecuario terminado, comida y proteínas y ganado, tiene el 5% de nuestro territorio y se llama Países Bajos porque está por debajo del nivel del mar, eso lo hicieron con tecnología, pensamiento y la relación academia-estados empresarios, nosotros, hay un estudio que determina que nosotros en 3 años somos autosustentables en alimentación, en algunos rubros y en 5 años estamos exportando 220 mil millones de dólares, eso es más que cualquier año de ingreso petrolero y todavía falta industria, comercio, turismo, oro, coltrán, petróleo, Dios mío, para que todos tengamos Ferrari sea común el concesorario Ferrari, como tú lo pintas, correcto, pero para eso se requiere voluntad política, diseño, dibujo y consenso del modelo y después que cada actor vaya a los suros, por supuesto en un marco de libertades políticas, económicas y sociales. Ahora uno ve el gobierno escuchando a Jorge Rodríguez y a Maduro que hicieron unos giros, los vienen haciendo, hay gente que ¡no! No ve acá, pero la política se mueve, tú tienes que oír al otro, pero además tú tienes que ir al respeto del otro para que el otro también te respete y para que esos temas que tú estás planteando, que estamos discutiendo educación, servicios, economía, sean los temas para salvar a la gente, porque si sigues lo mismo, desconociéndote, no puedes llegar a nada. Fíjate, Carlos Julio Rojas que es un periodista que vive en la Candelaria, muy peleón él, vive todos los días denunciando invasiones, hay unas bandas, conozco bien el caso porque mi negocio está en el centro. Mira, Rojas Rojitas que cuando ven, como ellos manejan catástrofe y eso, cuando ven una edificación, un local, algo vacío, que se fueron, bueno, a ver si se les meten, pero no es ese dato, sino que mientras no haya garantía, estabilidad jurídica que pasa, por eso y por muchas otras cosas más, pero que tiene que ser, no se pueden permitir, seguir permitiendo invasiones, el daño que le hizo eso a nuestra producción agrícola es terrible, tiene que haber, el gobierno tiene que entender que la estabilidad jurídica es lo que va a permitir que vengan los dineros porque nadie va a traer primero dólares para que te den euro, perdón, Bolívar o Petro, tiene que darte dólares y luego, dinero que yo meta ahí, porque no es como antes que los países, según la doctrina comunista, venían a sacar los recursos, no, ahora los capitales son cuidadosos, yo no meto mis reales, ahí si tú no me garantizas, una mano de obra calificada y condiciones que no me hagan perder mi inversión, ahora, en el discurso que está haciendo el gobierno es lento, los gestos, las señales son con ruido, pareciera que en lo interno hay unas paredes ahí que están impidiendo, que hay gente que no se da cuenta que el país está en un dictón de esta magnitud y sigue pensando que el problema es pelear contra este y contra el otro, no se dan cuenta que el venezolano es el problema. A ver, las condiciones del venezolano es el problema, el venezolano es el objetivo en sí mismo, o sea, que estemos todos mejor, sin duda alguna, bueno, hay unos temas internos en la política, como por cierto lo tienen todas las instituciones, como lo tienen. Yo he sabido que tienes ahí una gente que te pita, así, vendido. Bueno, hoy le decíamos a una persona, a los empresarios, a menos de que tengamos una armería, no sabemos ni nos interesan las armas, nuestra principal arma y herramienta es la idea, la discusión, la inversión, la generación de empleo y la productividad. Bajo esa, digamos, en ese escenario nos montamos en el ring con quien sea o nos sentamos a negociar, a discutir y a pensar con quien sea. Mientras eso no sea cíclico, nosotros lo que vamos a seguir es una anarquía, vamos a seguir viendo florecer emprendimientos, empresas, nuevos capitales, unos sudados, otros no están sudados, pero que no van a ser verdaderamente digamos, transversal a toda la población. El gran problema que tenemos es que Venezuela es un país donde no hay igualdad en acceso a los servicios porque yo, Dios me dice, gracias a Dios, por familia o por lo poco bueno mucho que haya podido hacer yo en mi vida, mis hijos pueden ir a un colegio, mis hijos pueden comer sus necesidades y tener esparcimiento, pero esas opciones que tienen mis hijos no las tienen los hijos de todos los venezolanos y ahí es donde deberíamos estar preocupados en este momento, no para igualarnos hacia abajo, sino para tener equidad en las oportunidades y que después cada ciudadano llegue hasta donde quiera o pueda llegar, por supuesto, hay una gran cantidad de la población que está en situaciones precarias, a eso tienes que atenderlo con especial énfasis y vas a tener que posiblemente tomar algunas decisiones que van a seguir siendo populistas en términos del Estado subsidiando o ayudando, pero lo haces por un tiempo determinado, mire señor Kiko, usted está en una situación dramática, bueno, lo vamos a ayudar por 18 meses porque hay un plan que dentro de 18 meses su salario le va a permitir vivir solo, ah bueno, si después de aquí y allá usted no quiso trabajar y ese problema es suyo, viva la precariedad que usted decidió vivir pero no la que lo condenó un sistema en el fracaso, entonces, ahí hay unas grandes diferencias y tenemos que luchar porque esas paredes internas tanto en quienes ejercen los símbolos del poder como en quienes aspiran a ejercerlos se rompan y vayamos todos por el camino, digamos, aquí están los extremos, ¿verdad? unámonos un poquito y ver si en este triángulo podemos construir una Venezuela de convivencia y de respeto a los valores democráticos. Fíjate que los chinos después que se murió Mao en Xi Jinping comenzó un proceso de cambio y en los últimos 30 años los chinos bueno, el enorme desarrollo que han producido no han producido desarrollos democráticos ¿te acuerdas de Tiananmen? no es que ahí alguien está pensando vamos a darle derecho a decidir a todos estos millones de chinos ellos no avanzaron en ese terreno pero en la productividad en la concepción del Estado como promotor de la mano de obra calificada de la empresa que rinde y es profesional que presta servicio ha generado 50 millones de millonarios y hay unas enormes libertades económicas en Venezuela fíjate yo me pregunto ok la ley de contenidos habla vamos a salir de unas propiedades que no deberían estar en manos del gobierno la ley de antibloqueo sí la ley de antibloqueo yo siempre me deseo mira deberían estar en manos de la sociedad porque el Estado no está para tenerlo todo y menos hoteles estando en Margarita veía el Hilton que ahora se llama o el Alba Caracas aquí ¿qué hace el gobierno con esto? si en la entrada aquel basurero en la entrada si los hoteles tienen que ser de servicio sobre todo esos hoteles que son de 5 hoteles tú no puedes tener tan mal cuidado entonces hay una discusión también que hay que hablar con el gobierno así cara a cara mira vamos a cuidar lo nuestro vamos a actuar pensando en que todas estas cosas no las vamos a volver a tener que mantenerlas tú sabes que en el marco de eso que estás planteando ya me está diciendo Yesenia que le damos al corte ya me está regañando vamos al corte ya regresamos